soporta que ya queda poco bueno por suerte queda mucho gran hermano por delante hola todas y todos cómo están bienvenidos y bienvenidos un día más a mi maravilloso canal te debía el vídeo lo estoy grabando de seguido por eso estoy exactamente igual hasta peinado vale porque lo estoy grabando del tirón al embare porque nos pusiste los dos juntos tal no sé qué no sé cuánto porque no tenía vídeo para el sábado porque se me ha caído la que la red de esta semana entonces necesitaba un vídeo extra entiéndanme tengo que sacar contenido porque los sábados hay gente que todavía va a trabajar y quiere su dosis de alembarea para ir a trabajar ida y vuelta y yo me debo ustedes aunque creo que este vídeo sólo te va a dar para la ida pero bueno qué bonita ópera verdad me encanta a ver di bueno vamos a comenzar no sin antes recordarte que te puedes suscribir que le puedes dar a like que puedes comentar que puedes compartir el vídeo que eso es totalmente gratuito si quieres apoyar el canal aparte de las vías externas que por cierto ese número de teléfono no es funcional que estuvo en el otro día una suscriptora te estoy intentando hablar por whatsapp pero no te dije que no es un número de teléfono para escribir no ni tal es una tarjeta de estas que solo saqué porque no me dejaban no iba a poner mi número de teléfono personal entonces pues sólo es para los donativos voluntarios del canal pero no es un número que funcione en plan que esté operativo para yo sabe lo que te digo que no que no es una línea telefónica de tal simplemente era para eso al visum bueno antes que nada también déjame recordarte que te puedes unir como miembro por un euro y tomen o menos al mes y obtener todos los vídeos sin anuncios este en concreto los miembros ya lo habrán visto cuando tú lo estés viendo en el sábado y muchísimas gracias a todos esos miembros que se ven el vídeo para miembros y luego se ven el vídeo normal para ayudarme o sea les amo de verdad quien no ama mucho a maite parece que jorge javier vázquez porque le ha dado para el pelo lo que no está escrito para quien no se haya puesto en antecedentes que lo dudo porque he subido vídeo anteriormente hablando de esto y tal maite ha sido la segunda expulsada y no expulsada que realmente se ha quedado fuera de gran hermano ni siquiera es concursante oficial de gran hermano porque el casting se cerró el jueves entonces el jueves hoy que esto no es un falso directo es bueno pues eso que se cerró ya en la gala que acaba de terminar para mí y que para ustedes habrá terminado la noche anterior yo sinceramente por eso no creo los privilegios que tendría un exconcursante como por ejemplo optar a una repesca en caso de que lo hubiera que seguramente el programa si lo haga porque las dos expulsadas elsa y maite son bastante potentes aviso a navegantes en algún momento confundo el nombre de maite con maica es un error mío porque soy así así nací y así moriré vale y porque de maica no creo que hablemos en este vídeo como mike como maica como de maica como tal no creo que se hable vamos a hablar de lo que pasó tras la expulsión de maite de la casa voy a recapitular un poco la expulsión por si alguien no la vivió yo la acabo de comentar pero no me importa repetirla cuando a maite se anunció como expulsada vanessa montó un drama de tres pared de narices y luego la siguiente que montó el drama en la casa fue laura que se tiró al piso y todo e hizo un ángel con sus propias alitas y todo porque de verdad se vio un drama que yo sigo sin entender claramente maite ya como digo fue expulsada y dijo que se tiene claro que se ha ido por el error que el único error que ha cometido en el programa que fue meterse con dios el católico no con otro hay gente que no tiene valor ni para eso pero bueno en fin y y al final ha dicho eso que se pero que estaba muy orgullosa de sus valores de la gente que ha ganado lo típico que dice la gente cuando se va por la puerta de atrás de un programa me llevo unos amigos maravillosos y ese es mi premio yo ya he ganado que esto lo dijo el otro día y toda esa tontería llega a maite en medio de la publicidad porque se fueron seis minutos a publicidad llegó maite y se volvieron a ir a publicidad otra vez que tostón es pero bueno llega jorge llega maite y jorge la recibe con la gorrita de oficial y caballero y digo yo porque la reciben en la calle digo bueno tendrán derecho de admisión las criaturas también y ella no sé de coña no sé de coña ya vino ya marcando territorio porque está secreto por encima del bien y del mal y se piensa que el presentador también es tonto como él he estado leyendo las opiniones que ustedes me han dejado en twitter a lo largo de la gala desde que empezó la entrevista de maite en plató y salvo mi amiga y par de personas más el resto coincidimos en que era justo que maite tuviera un lavado de cara mira yo le voy a explicar una cosa alex el otro día dijiste es que con él se habían pasado les recuerdo que él se fue expulsada un día de debate no de gala y en los debates están los colaboradores que están todos esperando a saltarle al cuello mientras que maite se tuvo que enfrentar solo a jorge javier vázquez y en algún momento puntual a la madre de violeta y fue un momentito puntual quiero decir eso el sa lo tuvo más complicado bajo mi punto de vista no pero que él no el presentador no fue tan duro con el sa como lo ha sido jorge javier porque él se estaba cuando ión a la mendí pero con jorge javier ha sido muy duro sí pero él se tuvo que estar con miguel frijentí por ahí a dar a molinero marta peñate la otra que también le tenía gana saltaron como 78 colaboradores más el presentador intentando mediar al cuello de el sa el sa pena se pudo justificar maite no sólo ha tenido tiempo de justificarse sino que además lo ha tirado por la borda y ha hecho una bolita con el auto el autoanálisis la autocrítica y será metido por el orto así de claro porque de verdad yo entiendo que el programa se haya puesto así esto es lo que yo pedí yo pedí que no se le dieran directrices de cómo estaba haciendo su concurso dentro o fuera aún así sigo bien pensando que le dieron directrices para que pidiera perdón ahora hablaremos de por qué y ella se lo pasó porque ella sigue en r que r por eso yo les decía en el otro vídeo que sí que confío en que laura puedan causar porque laura está errando mucho pero puede enderezar su concurso pero maite lo empezó bien se retorció y terminó de retorcerse en plato al espero es que es mucha información es mucha dureza para una persona que ha estado aislada tres semanas cuatro semanas yo no sé el tiempo que lleva maite maite tampoco tuvo compasión con un compañero que estaba aislado y prácticamente solo porque en aquel momento no se había reconciliado con maica todavía y daniela estaba un poco así también con él que no se fiaba y ella no tuvo compasión de que ese chaval estuviera en una casa solo que estuviera en una casa aislado en la misma compasión que tampoco tuvo oscar quiero decir cuando maite también fue vapuleada por él porque quiero recordar que todo esto empezó con oscar tratando con despotismo y clasismo a maite pero que maite ya apuntaba manera entonces maite se tomó la revancha y el problema es lo que dice jorge javier vázquez que en ningún momento ha demostrado humanidad porque oscar se torció y se dio cuenta de que le había cagado y había traicionado a personas que él de verdad apreciaba y que por otra parte ellas le apreciaban a él hasta el punto que maica lo tenía idealizado y se le ha caído un mito entonces claro bueno también maica tiene uno dije no iba a hablar de maica en el vídeo termina hablando de todo el rato pero bueno entonces eso es otra cosa a tener en cuenta pero si tú como concursante es que esto no es la vida real vale y ahora tiene un equipo psicológico en ese programa que la puede atender que la puede ayudar pero ella no creo que quiera ni ni considere que necesita ayuda de ningún tipo así que tal gente gran hermano ha sido siempre así al que ha quedado mal delante de toda españa se le abuchea y se le ponen vídeos y se les lava la cara el que ha sido un mueble sale a última hora del programa y no tiene vídeos y si ponen un vídeo de un minuto y al que ha hecho las cosas bien y ha sido divertido se les ponen sus mejores momentos esto lleva pasando desde gran hermano uno yo creo que a muchos de ustedes hay dos cero dos en el otro vídeo 101 y ahora dos cero dos mirados de la mañana y sigo yo grabando vídeos desde la una se les olvidan cómo es el formato gran hermano gran hermano siempre ha sido así da igual que hayas estado aislado da igual que haya estado en tu mundo que hayas estado un día gran hermano no contempla y cuando te pasas de la raya gran hermano te tira de las orejas el presentador obviamente guionizado por los de arriba y también desde el punto de vista personal del presentador que desde el otro día ya noté que le tenía ganas a maite maite entró en plató y el amigo empezó a hablar en el oído la música chan 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 y yo coño ya está callado todo el mundo que no digo lo que le dice y el tío relájate estar contigo tu familia a tus amigos de toda la vida de quien le estaba diciendo cosas y yo mandé yo no oigo y luego se acercó él si también le dijo cositas y le dijo javier a ver que corra el aire y ojo javier coño que quiero enterarme de la chis no bueno maite llora un poquito cuando vio a su amigo se vino un poco abajo y dice javier uy estas lágrimas que he visto son el único tipo de humanidad que he visto de ti desde que estás en la casa empieza todo el público aplaudir y ahí se le pone una cara de mala hostia yo no vi en ningún momento una cara de la he liado fuerte si no he visto una cara de y que me estás contando que quieres un pin sabes todo el rato fue así en ningún momento noté por eso les digo no me molestó la caña que se le estaba dando porque elsa es mucha elsa pero él se estaba así dice pues sí ahí la ha cagado ahí la ha cagado en otras cosas creo que no pero ahí en ese momento ella no la cago en nada ella sólo pensaba que lo había cagado por meterse con dios juana de arco resulta que es ahora jorge le dice que está muy decepcionada porque ha sido muy mal educada poco empática e incluso cruel con algunos compañeros y ella considera que es una persona honrada pura humilde y sincera ahí danizar eres tú cojones mira de verdad yo quiero tener esto lo dije en twitter y lo voy a transcribir igualito que lo dije en twitter me encantaría decirme a mí mismo las cosas que se dicen maite a sí misma pero por suerte me rodeo de gente sana y cuando me equivoco cuando no hago las cosas bien aunque sea de manera privada no delante de toda españa no delante de toda una casa ni nada me cogen y me dicen has obrado mal has metido la pata tampoco tienes que machacarla pero decirle día por ahí vas mal al espero es que rubens y edi lo hicieron acuérdate del vídeo que comentaste del jacuzzi pero que eso fue posterior a los aplausos del público a óscar y el tirón de orejas de jorge javier a maite por lo de no levantarse a felicitar a óscar cuando se cuando se convirtió en concursante oficial eso es posterior eso no vale eso es como si yo estoy cagando la vienes tú me haces así y yo de repente cambio la cara y digo hola mi niña a la que he estado llamando toda la semana de todo sabes lo que te digo maite ha tenido unas contestaciones y unas actitudes dentro de la casa con muchas y sobre todo con las chicas entre las que destaca violeta que son desagradables porque a la gente que es desagradable y que no tiene problema ni reparo en serlo porque ni siquiera se arrepienten de serlo porque no se les puede devolver la misma moneda porque con él se yo dije bajen el freno el se está reconociendo el se me da igual que sea para regalarnos los oídos el se está comprensiva y cuando no conectó con la casa fue bastante educada de la despedida y ahora hablaremos de la despedida de maite le ponen sus mejores momentos es decir todas las cagadas que cometió dentro de la casa y ella dice bueno pues qué quieres que te diga y se javier quiero que me digas lo que has visto en ese vídeo y dice ya es que han puesto lo que les interesa que se vea de mí sólo lo malo es que yo he estado viendo el 24 horas es que nos llamó imbéciles por ver el 24 horas y a lo mejor los únicos imbéciles son los concursantes que no se dan cuenta que sí que lo vemos y que sacamos extractos y que sacamos de todo y que algunos hasta hacemos resúmenes del 24 horas es que no se dan cuenta de que no somos tontos que no nos vas a manipular como si fuéramos manu que tenemos más de un dígito en el coeficiente intelectual no somos como eddie que somos sólo guapura y poco más y por dentro toda amargura que de verdad que sabemos lo que estamos viendo ella dice que como el programa ha puesto sólo lo que le interesa como es que no hay mucho más que poner no hay un vídeo divertido salvo el día que entró y la risa de cuando entró sí que había un momento en el que maite fue buena concursante pero no fue buena concursante porque fuera una mártir de sus compañeros sino porque se la sudaba todo se la sudaba que lo que la criticaran y tal y el problema fue que ella no aprendió nada de la época donde estuvo sola prácticamente cuando maite empezó a ganar impulso en la casa y a ganar afecto y tal tras la salida de óscar casualmente la primera vez tras la salida de vanessa tras la salida de daniela empezó a ganar ella cariño de sus compañeros porque los compañeros estaban viendo que estaban del lado correcto de maite porque fue en la primera eliminación la primera salvada con el menor porcentaje presuntamente porque los porcentajes nunca lo dicen cuando son bajos entonces qué pasa que ahí es donde hubo un cambio hacia ella y ella en lugar de quedarse con eso y decir yo no voy a caer en el mismo juego que esta gente ella lo usó para ir cortando cabezas como si fuera el jinete de slip y jalón no sólo no aprendió nada sino que no se humanizó de aquella situación y no empatizó con lo que pasó a continuación dice que se arrepiente de sus acciones pero que se queda con lo que ha hecho la casa y que bueno perdón el perdón ni se le ve ni se le espera que se arrepiente un poco pues sí pero que vamos que se queda con las cosas bonitas que ha pasado como la prueba la prueba que intenta que intentaron ustedes amañar para que ganara uno de vuestro bando porque el equipo son todos porque la prueba semanal es conjunta y de ello depende el presupuesto semanal te refieres que te quedas con todos los pactos los boicots y con todas las malas acciones que han tenido contra otras personas porque todo el mundo lo reduce toda oscar pero es que maite ha tenido para muchísima gente para laura la que estaba llorando por ella incluida y con violeta es que estás aliado con él y aquí que te importa como si le ha mamado el falo que no es asunto nuestro a mí me gusta saberlo pero pachismo real no va a criticarla sabe lo que te digo jorge dice que no sólo es fea la actitud que ha tenido sino ella sino las que han tenido los que le reía la gracia y esto me gusta que lo diga pero me gusta que javier no se lo olvide y les repita este mantra a todos los que vayan saliendo y hayan sido cómplices de las actitudes de maite porque yo se los he dicho siempre no es sólo culpable el que hace sino el que ve y se calla y esto lo aprendí yo de muy malas maneras en el instituto dice es que de verdad me considero que si te quisieran y fueran tus amigos de verdad te hubieran protegido te hubieran parado los pies y todavía incluso creo que estaría dentro porque la gente es que es verdad esta gente no quería maite querían a maite hasta cierto punto para sus estrategias para su juego para sus cosas para sus manipulaciones pero maite como persona no les interesaba lo más mínimo quizás a rubens quizás a rubens y sabes porque bueno rubén es como eduardo casanova gente rara que ve gente se quiere pegar a lo que te digo un diamante en bruto este muchacho pero a mí la gente que me quiera a mí me para los pies y le da igual que yo luego ver es que le tenían hasta como miedo de decirle las cosas porque decían prefiero ser su aliado que su enemigo porque como enemiga no la quiero y eso significa que quien tienes al lado no es de tu confianza porque yo ahora me pelo con mis amigas y no tengo miedo de pelearme con mis amigas tengo pena y me daría tristeza pero no miedo porque me he echado las amistades correctas sabes lo que te digo alguna sale torcida por alguna salió que quieres que te diga es lo que hay bueno también le reprendieron por todo lo que dijo de violeta lo de ahora va como una perrita faldera no sé qué ese javier te parece bonito es curioso como la expresión perrito faldero no nos parece fuerte pero en femenino si nos parece fuerte perrita faldera ella dice que es una expresión ya pero es que también llamó perrito faldero al otro quiero decir las faldas de respeto son una es que hay palabras que que en masculino parecen inofensivas como zorro o perro sabe pero en femenino o ratón pero en femenino cerda zorra rata que es lo que le llama como bautizó ella oscar no la rata suena muy fuerte verdad entonces sí que entiendo esa dualidad y esa doble vara de bueno es una expresión sí pero qué fuerte suena en femenino pero porque casi siempre las expresiones en masculino se usan como término de alabanza término de admiración y los términos en femenino se usan para intentar pues eso humillar o insultar a una mujer no cuando son en femenino pues ahí tenemos el ejemplo de zorro que eres un zorro masculino que eres astuto que eres audaz y en femenino significa lo que todo el mundo sabemos no entonces sí que entiendo que pueda sonar más fuerte y entiendo que pueda decir que era una expresión porque también dijo perrito faldero no del otro pero bueno javier es jorge javier perdón es muy tajante contra maite todo ese debate en torno a lo que hacía violeta lo que dejaba de ser dice javier es que es inaceptable es que no era asunto tú y ahí concuerdo yo con jorge javier que no era asunto ni de ella ni de nadie quizás a lo mejor de di podía ser tema no porque decía hostia se ha metido jorge ellos se conocen del casting a lo mejor han tenido algo y puede ser que él tenga se come come lo puedo entender de eddie de jorge también es asunto pero y maite interrogando la y ese vídeo que hay tuyo dándote un beso con él sabes lo que te dio ese tercer grado al que sometió a violeta cuestionándola para dejarla de manipuladora y de todo no tenía sentido maite dice que todos hablan de todos dice javier no te equivoques pocos de los que salen van a hablar a haber hecho comentarios y han hablado las cosas que has hablado tú y cómo has hablado tú y aquí el público empezó a aplaudir y yo aquí discrepo con jorge javier vázquez no para defender a maite precisamente sinceramente manu eddie a vos de pronto han hecho comentarios similares iguales o peores que maite vuelvo repito no es con afán de defender a maite pero como las maneras que tiene eddie por ejemplo de referirse a oscar no son y medio normales incluyendo también las que tiene manu con distintas personas de la casa a las que no deja títere con cabeza y luego con su sonrisita de niño bueno mira que dije más bueno soy lo intenta solucionar todo que sé que muchos de los fans que tiene manuel porque les gusta y sigan mi consejo no se lo van a ligar y si se lo ligan es porque cuando salen de la casa están flipados y van a todo lo que salga como manuel manita relaja pero dejen de defender a un concursante por verlo guapo yo cometí ese error con rubens y lo volvería a hacer no te imaginas maite dice que se ha quedado bloqueada porque dice que tiene sueño porque ha hecho muy bien la prueba de hoy lo cual me parece lógico pero es tu obligación y no hay que aplaudirte por ello entró a despedirse dijo javier es el momento de la despedida maite es un momento importante tenlo en cuenta tal para arriba para abajo pim pan toma la casita no dice bueno pues me voy a despedir de la habitación azul porque son como el mar y yo digo esta quién es cristian castro ahora y empieza dice porque se ve de principio a fin pues lo siento cariño si se si el mar se viera en el de principio a fin yo no tendría tal asofobia pero que hay el mar es muy bonito de ver pero debajo del mar que hay falsedad todo lo que nosotros pensábamos que había hasta dinosaurios para ti y sabes que me enteré ayer pues que de verdad no tiras a la cama sin aprender nunca nada nuevo que no hemos llegado nunca al núcleo terrestre y te dirás alejandro tú eres tonto del culo yo pensaba que sí porque yo como toda la vida estudiado el núcleo el manto superior el manto inferior la estratosfera la estratosfera la corteza la mantofera tutosfera por resulta que no que se estima porque dice que han cavado el agujero más profundo que esto está como a 7 mil kilómetros bajo tierra del nivel del agua no y que lo vio más profundo lo hicieron los rusos y que era de 12 kilómetros y pico que vamos que todavía estaba en el manto de arriba en el de todo el mundo que 12 me digo chiquillo empieza a acabar el pero vamos a ver si está la fosa de las marianas que es el punto se supone más profundo del océano pues tú te vas y empiezas a acabar el agujero desde ahí que si el plástico los quita sabes vas a empezar a acabar desde aquí no va a terminar nunca chiquillo que le encanta los rusos tirar el dinero a la basura de verdad entre eso y manda un cohete a la luna y luego no trajeron nadie ni siquiera una piedra ni un recordatorio un pin o algo yo que sé de la tienda de souvenirs de la luna no sé acabar un agujero 12 kilómetros pues anda que no estuvieron entretenidos esos muchachos y ni siquiera llegaron a perforar la primera capa que no hemos visto nunca el núcleo de la tierra entonces no lo estamos inventando todo no porque es que hay tal la lava nos hace entender que hay una capa líquida y dentro de esa capa líquida hay un núcleo sólido de compuesto de hierro y tal y digo no vale 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 no yo por curiosidad sabe lo estaba viendo el documental de un chavalillo de youtube más guapo que todas las cosas como está el astrónomo madre de amor hermoso sé que me gustaría que ese satélite se reventará contra mi base lunar por favor como me busqué pavo tengo y no son horas que son las dos y cuarto de la madrugada y el hombre explicando lo del núcleo yo sí 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 es que no somos nadie en el universo ay por favor la cara que se me quedó a mí y ese hombre intentando explicarlo y él espero que lo hayan entendido yo sí papás y una voz y por favor porque de sesión yo que vivía al centro de la tierra entonces que desperdicio de película de libro y de todo en también de julio verne hijo podrías haber puesto que era una novela de ficción que vale que él ya ya se sabía pero bueno no sé yo vi a willie foe irá porque willie foe dio la vuelta al mundo y luego fue al centro de la tierra pues sólo vi yo coño que lo vi yo en una serie sin una serie preciosa de un león que viajaba con una rata y lo otro que era un gato no señor ahí se echaba de novia a una pantera que eso fue una serie preciosa está basada en hechos reales y a mí eso no me lo quita nadie de la cabeza ya te lo digo yo bueno como ya digo entró a despedirse de la habitación azul y todo el rollo y dice jorge porque empezó el rubén ay laura no llores empezó así dice jorge javier tienes más tiempo tenemos un par de minutillos más antes de que acabe el programa por si quieres despedirte de alguien más y ella hablando de las conexiones que tenía con rubén a laura le decía que no llorara y jorge javier maica maita ve que te dije maite que tienes algo más que decir no no mala y retorcida hasta el final es que no hubo un ápice de humanidad por eso no estoy en desea en desacuerdo con el trato que ha recibido por parte del programa mientras que sí que lo tuve con maica cuando dije como soporta que ya queda poco sí que tuve mis reparos cuando con el sas se pasaron primero porque habían 800 colaboradores ahí que se intentaron tirar al cuello de el sas y maite sólo se enfrentó a jorge javier que jorge javier fue duro ustedes no han visto un gran hermano de mercedes milá al lado de mercedes milá este señor ha sido tarta de fresa que mercedes milá salió uno y lo llamó machista en toda su cara el 8 del plato no tuvo ni entrevista que me están contando buscan tiktok mercedes milá expulsado gran hermano y verás tú lo que es una entrevista un expulsado no será que como espectadores se me están haciendo un poquito de plastilina no será que como espectadores ya les molesta todo y luego quieren un reality con salseo con fantasía y cuando no 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 que no ha sido una persona cualquiera o no ha sido una persona que ha salido y está asustada es una persona que ha salido y en lugar de entonar el mea la culpa en sobre mí pues va y dice pues ojo de es porque yo lo he hecho todo perfecto porque tengo valores mira tengo un amigo ahí de toda la vida que está vestido de paro de paradise y de ahí no me sacan y yo soy una reina y para arriba y para abajo entonces de que estamos hablando señores que que trato le vas a dar una persona así no de la gente pues yo soy partidario de que el respeto se gana no se exige luego le dice ahora javier que ha perdido una oportunidad de oro después de que lo que ha visto de sus actitudes de disculparse y ella es que soy un saco de nervios pero con pasotismo es decir ni nervios ni hostias el presentador te dijo quieres despedirse de alguien más y enfocaron aposta a oscar y ella dijo no no tengo nada más que decir lo dijo con frialdad lo dijo con maldad y sabiendo que iba a dejar mal a otros compañeros despidiéndose de unos en concreto porque hay que tener consideración con ni siquiera concursante con una aspirante de gran hermano si me lo quieren explicar no pues ya está vale y ella es que soy un saco de nervios cada cosa sumía a su tiempo ya mira sabes qué pasa que es que yo este cuentito me lo sé una vez un gran hermano llamado gran hermano 15 vale luego me quejo de que me sale lo que me sale por el cuerpo pero bueno una vez un gran hermano llamado gran hermano 15 que entró una chavala que se llamaba paula vale se terminó convirtiendo la ganadora de la edición se enrolló con un chaval que se llamaba un mar y luego el omar este resulta que había dejado una tía para entrar gran hermano para poder meter la churra en caliente cosa que consiguió y luego gran hermano expulsó a un chico sin motivo aparente sin ningún tipo de explicación para que rin tintín guling guling tolón lo echaron de la casa de gran hermano y metieron a la ex novia de omar que terminaron volviendo y en una de estas discusiones que tuvo paula con la pareja que había vuelto a costa de reírse de ella en su cara paula estaba en el confesionario diciendo joder es que los veo juntos y se me queda una cara de perro lucía pegó la oreja al confesionario dijo ha llamado perro a omar se va a cagar le echó la bronca paula se forma una trifulca que dios quiera que mercedes milan le dijo que se había equivocado y le dijo ella cuando fue expulsada cuando salga paula le pediré disculpas salió paula y mercedes milan le dijo que lucía que aquí está aquí está paula no le tienes nada que decir dice pues no no tengo nada que pedirle a mi lucia parreño me encanta me parece una fantasía me lo pareció en su momento yo siempre pensé que el malo era omar y lo sigo manteniendo que quieres que te diga para mi lucia me encanta entonces esta es la enseñanza que yo les quiero sacar cuando alguien dice en gran hermano todo tiene su tiempo es que no piensa pedir perdón y lo único que quiere es más traya más meter más caña no no ha visto una persona que haya dicho joder pues a lo mejor la armado un poco sino que ha dicho sí bueno me pido perdón por mis actos pero lo veis y lo siento para sobrada ella sobrado el presentador que quieres que te diga jorge javier le dice que gran hermano es una oportunidad para conocerse ellos mismos un poco mejor que aproveche la oportunidad y ella prácticamente porque jorge javier estaba mirando porque si no le hubiera dedicado una de sus famosas peinetas y una pedorreta en fin que lejos de parecerme desorbitado el trato que recibió maite en el plató de gran hermano considero que la humanidad hay que tenerla con personas que están sufriendo que están pasando mal momento pero con una persona que tiene esa chulería y esa prepotencia y no me vale la excusita de las corazas lo pido por favor pues sinceramente yo considero que deberían de darse un puntito en la boca de 22 22 22 pues yo creo que deberíamos de sentarnos y disfrutar de lo que hay gran hermano siempre ha sido así esto no es cosa de que sea maite esto es gran hermano y cuando tú la armas tanto que porque es que dicen maite es que el público te quería fuera lee las redes sociales esta gente y no me vengan ahora de flipado están las redes llenas de comentarios hirientes y digo yo una cosa por esa regla de tres no comentemos nada más en redes de ningún concursante por si salen de la casa y los leen que no lo leo que quieres que te diga y en el concurso que de las explicaciones oportunas que tienen que dar yo les dije que no les llame la atención en la casa pero cuando salga de la casa de uno en uno que vayan de cuando vayan desfilando todos los que se han pasado cuatro pueblos e igual que me gustaría que le recordaran a oscar que llamo hdp a vanessa pero por lo mismo que quiero que le recuerden a eddie como ha puesto como los trapos a oscar también quiero que le recuerden a vanessa todo lo que ha hecho a su marido los feos que le ha hecho y los desplantes que le ha hecho vendiéndolo y dejándolo ahí a la virula y que ni pepa le hacía esas cosas a del y no entonces sintiéndolo mucho esta es la esencia de gran hermano la toma o la deja para los concursantes que la ha liado parda y no en una piscina con clorudo de nos contactaba con cloro de no sé qué los que la han hecho y han jodido la vida unos compañeros sin tener en cuenta que están aislados y que no pueden salir de esa casa ir a su casa a dormir y volver o salir y hablar con alguien de su entorno seguro como son sus amigos su familia y le da igual machacarlo y hacerle la convivencia imposible me la suda completamente que su entrevista en plató haya sido un infierno